Vivo en esta linda mañana de Desayunos Informales y vamos a seguir hablando del cuidado de la piel y hoy específicamente de lo que tiene que ver con la hiperpigmentación. Y para eso es que recibo aquí en Desayunos Informales a la doctora Lucía Ferraz, médica dermatóloga. Bienvenida. Gracias. Tocalla, tocalla mía. Y a Mariana López, representante de Relaciones Médicas de la Roche-Posay. Y a las dos, muchas gracias. Bienvenida nuevamente. Bueno, ¿cuáles son las principales causas de las manchas de la piel y cómo las podemos prevenir en un momento del año que es, doctora, ideal para encarar este tema? Exacto. Estamos en el mejor momento para tratar las manchas. Dentro de las manchas de piel tenemos muchos tipos. Tenemos manchas por el sol, tenemos otras que se producen, por ejemplo, por los estrógenos, por ejemplo, en el embarazo. Tenemos algunas otras que se llaman hiperpigmentación posinflamatoria, que surgen cuando, por ejemplo, pacientes tienen acné. Y todos estos tipos de manchas perjudican a las personas que las presentan. Y bueno, estamos en un buen momento para empezar a hacer algunos tratamientos para mejorarlas. Bien. ¿Cuáles son los principales cuidados que tenemos que tener? Digo, cuando es el embarazo, son cuestiones hormonales, no podemos hacer nada. Pero sí, ¿cuáles son las causas que, no sé, la falta de cuidado, la falta de atención, nos pueden ocasionar manchas? Exacto. Hay un factor que es súper importante, que yo siempre les menciono a los pacientes, que es la radiación ultravioleta, que es lo más importante prevenir. La radiación ultravioleta es una de las principales causas de hiperpigmentaciones. Y existen algunos tratamientos que sí podemos usarlos durante el embarazo, y bueno, durante cualquier periodo de la vida, ¿no? Pero en estos casos, por ejemplo, cuando se producen en el embarazo, hay algunos productos que sí podemos utilizar. Que nos acompañan. Exacto. Pero lo más importante de todo es la fotoprotección y, bueno, algunos tratamientos tópicos que podemos recomendarle a nuestros pacientes para empezar a utilizar, para prevenir y tratar manchas. Bien. El tema del protector solar es absolutamente básico. Súper importante. Y no solo para ir a la playa, ¿no? Porque de repente te podés manchar porque no te pusiste, no sé, y fuiste a almorzar y estás al mediodía al sol, y ese día... Exacto. Incluso se ha demostrado que hoy en día en algunos tipos de manchas también influyen las radiaciones del espectro de la luz azul, de la luz visible, que es la luz que tenemos todos los días, por más que no estemos expuestos al sol. Entonces es muy importante cuidarse siempre, no solo cuando salimos a la playa o cuando vamos a estar más expuestos en verano, sino que todo el año e incluso en el interior, ante la exposición a pantallas también. ¿Alguna mancha puede llegar a ser incluso más compleja o tener alguna característica maligna? Sí, exacto. En realidad, siempre ante la presencia de una nueva mancha, nosotros siempre vamos a recomendar consultar con un dermatólogo, porque no todas las manchas son buenas y no todas son solo estéticas, sino que algunas pueden llegar a ser precursores de carcinomas de piel o incluso cáncer de piel. Entonces es súper importante controlarlo. O sea, que sea una atención personalizada y como siempre decimos, ir al dermatólogo, aunque sea una vez por año, hacerse un chequeo general. Exacto. Eso es súper importante. Bien. Y existen productos, ¿no? Ahora vamos a hablar con Mariana justamente de esta línea que es específicamente para esto. Exactamente. La Roche-Posay lanzó Mela B3, que es la mayor revolución en tratamientos para los trastornos pigmentarios. Mela B3 tiene como activo principal el Melasil, que es una molécula que trabaja como un modo de acción distinto, atrapando los precursores de la melanina. Esta molécula se desarrolló y se investigó durante 18 años. ¡Wow! Desde el 2007 hasta hoy, hasta 2024, que se pudo lanzar Mela B3 con este activo estrella. Así que, bueno, también tiene otros activos, entre ellos la niacinamida, que es un activo también muy querido, muy buscado y muy efectivo. Y, nada, en realidad esto va a servir para corregir y para prevenir las manchas. Y estamos hablando de todos los tipos que ya nombró la doctora. O sea, cuando hablamos de lentigo, melasma, hiperpigmentación post-inflamatoria, para cualquiera de ellos va a servir. Y son productos, tenemos dos productos, el serum... Eso te quería preguntar mañana porque veo diferentes presentaciones. Tenemos la presentación del serum y la presentación de la crema que viene con SPF 30 para usar en el día. Cualquiera de estos dos productos se puede usar durante todo el año, no hay que interrumpir su uso en ningún momento. Son para todos los tipos de piel, es importante eso, y para todos los fototipos. Y se puede usar incluso en embarazadas, que justo vos decías eso, es que, bueno, hay que tomar precaución con algunas cosas, pero con estos productos, son productos seguros y se pueden usar para tratar esas manchas en el embarazo. Y, bueno, obviamente siempre invitarlos a usar el protector solar, como tú decías, y no solo pensar en las manchitas que se pueden producir en el rostro, en el cuello, en el escote, que son lugares muy expuestos, sino que también, por ejemplo, en las manos, que muchas veces con la edad nos van apareciendo, y también, por qué no, pensar en tratar esas manchas con Mela B3. Así que, bueno, los invitamos a probarlo. Claro, tremendo pique, el cuadro de las manos que uno, después de más de 35, uno empieza a ver todas esas cosas que antes uno presta atención, ¿no? Y que son sumamente importantes. Doctora, ¿qué importancia tiene que contar con este tipo de productos? Bueno, siempre los pacientes que tienen manchas buscan resultados a corto plazo, porque si no se frustran cuando ven que se usan tratamientos y no responden. Entonces, la ventaja que tiene Mela B3 es que en un corto periodo de tiempo logra resultados visibles en los pacientes. Y, bueno, y una de las presentaciones, que me parece que está buenísimo, viene ya con protector solar. Entonces, esa es una herramienta para que el paciente pueda adherir más... ¿Es la crema? Es la crema. Pueda adherir más a las rutinas que nosotros les mandamos. Eso es fundamental, ¿no? Porque poder involucrar nuestra rutina y que nos quede cómodos, creo que es la forma más efectiva de cualquier tratamiento. Sí, tal cual. Y otra ventaja que tiene este producto es que combina múltiples activos. No solo uno, sino múltiples que van a actuar a diferentes niveles del proceso de melanogénesis, o sea, de producción de pigmento. Y allí van a inhibir ciertos pasos para que no se formen, digamos, estas manchas que tanto nos molestan. Para terminar, ¿cómo se introduce a la rutina? ¿Hacer la mañana, hacer la noche, todos los días? Bueno, en realidad es un producto que se puede usar tanto de mañana como de noche. De mañana, si lo vamos a acompañar, obviamente de fotoprotección, de protector solar. Y la crema, bueno, que ya viene con el protector solar, la podemos usar de día. Siempre podemos optar por usarlo de día y de noche. Eso dependiendo un poco de la rutina que tenga cada paciente y no superponer con otros productos despigmentantes, quizás. Eso va a ser más personalizado, pero es un producto que, como decía Mariana, es apto para todo tipo de piel, para cualquier momento del día, tanto en la rutina de la mañana o de la noche y para cualquier época del año, que eso es superimportante. Perfecto. Lucía, Mariana, muchísimas gracias. Invitamos a todos a probar estos productos y a consultar con el dermatólogo de confianza. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un placer.